Ya eres parte de nuestra historia Arrán de Disco Móvil Ponlo ya Más ambiente La Parlanci Una maní 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 Con los ojos de pelotino Uy, que te trae, uy, que te trae Que todo lo vola y que nada lo vola En el pueblo te tiro los ojos y te alame ¡Felicino! Este espectáculo lleva por nombre El Vincet DJ ¡Vamos arriba, mueve la cintura! ¡Date media vuelta y baila! ¿No quieren bailar? ¿No quieren besar? ¡Listo! ¡Tiki-tap-tap! ¡Tiki-tap-tap! ¡El mejor pie! ¡Tap-tap! Cuando ella baila se ve muy bien Cuando se graba se sube el tren Se hace viral en un dos por tres ¡Tiki-tap-tap! ¡Muévete! 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 Muéveme, muéveme, muéveme Muéveme, muéveme Muéveme, muéveme Y nos vemos con el ritmo y el color ¡Celebrito! ¡Celebrito! Cuando ya bailas te ve muy bien Cuando te grabas en tu presencia Te miras en un dos por tres ¡Celebrito! 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 ¡Celebrito!